Se agota el plazo para renovar la licencia de conducción en Colombia y por supuesto en Cali. Las autoridades de movilidad anunciaron controles y sanciones económicas a quienes sean sorprendidos conduciendo sus vehículos sin el documento vigente. Quienes tengan ese documento con fecha de vencimiento indefinida deben renovar la licencia de conducción, como yo. El plazo es hasta este 20 de junio, es decir, tres dígitas hábiles, mi Gigi. El dato, el 40% de las personas que conducían un vehículo y terminan siendo lesionadas en siniestros viales no tienen refrendado ese documento. Por ende, todas aquellas personas que aún no han refrendado su licencia, lo cual hemos venido notificando y hemos venido promocionando la necesidad de hacer esto, que incluso el ministerio propuso la implementación de un pico y cédula para poder agilizar ese trámite que en Colombia es aproximadamente 4 millones de colombianos, pues a partir de la próxima semana, si no tienen su licencia en día, podrán verse inmersos o acreedores a una sanción por no tener su licencia y estar operando un vehículo motorizado.